La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy hemos invitado a Teresita Rivera Ceballos, ella es de la Corporación Ítaca y viene haciendo un trabajo de gestión cultural en compañía de varias personas, Jorge Alonso Zapata, Omar Ruiz, vienen haciendo un trabajo muy muy interesante en un espacio del centro de la ciudad que se denomina Barbacoas, que conocemos como Barbacoas y donde también allí hay un lugar que se ha convertido en un espacio cultural, en un cerco cultural para la ciudad de Medellín, la Galería Díos. Bienvenida, Teresita Rivera Ceballos, del programa radial Voces de Color y Música. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Carlos, muchas gracias por invitarlos. Entonces, leyendo un artículo publicado en un libro, bien bien interesante participar, es vivir, publicado por la UPB y otras entidades, leí un artículo, Arte y Compromiso en Barbacoas, escrito por Saúl Álvarez Lara, y allí empiezan hablando de Teresita Rivera para contar precisamente la historia de gestión cultural que está haciendo Teresita Rivera. Empiezan contando su historia desde el municipio de Yolomboy y esa relación de Teresita Rivera con el arte, con la música. Empezamos a entender por qué le gusta tanto, a pesar de no haber estudiado precisamente o artes plásticas o música, pero que su vida desde muy pequeña ha tenido una relación. Y es allí donde encontramos la historia de una madre que le gustaba cantar y que además tenía una voz muy bonita. Sí, efectivamente, mi relación con las artes en general parte de la vida familiar. Hago parte de una familia tradicional antioqueña, donde había filósofos, cantantes, músicos, poetas y en general, pues muchas personas relacionadas con las artes. Mi abuela era prima hermana de Carlos Viejo Ortiz, el compositor. Claro. Entonces, podrás imaginarte, pues en la familia hay muchos músicos, entre otros, mi madre fue soprano, tenía una voz soprano coloratura y era quien hacía la voz principal en el coro en Yolombó. Ella cantó en dos audiciones, en el Teatro Junín. Tuvo el privilegio de cantar en ese hermoso teatro, ya desaparecido que era el Teatro Junín, con la orquesta de Pietro Mascheroni y patrocinada por SEDECO. Pues tristemente mi madre murió hace más de 30 años y no tenemos ninguna grabación, pero queda en el recuerdo su voz que está también en el imaginario de la gente de Yolombó. Nos cuentan anécdotas los amigos y la familia que cuando mi mamá cantaba en la Semana Santa, en las procesiones y la obra santa y en todas esas celebraciones de ópera y zarzuela, la gente se iba de todo el nordeste y de Medellín a oírla cantar. Hay una anécdotas muy hermosa y es que en un matrimonio que hubo en Cisneros, cuando los sacerdotes daban la misa de espalda, en un matrimonio de unos familiares, mi mamá empezó a cantar el Ave María y el padre se volteó hacia el coro a decir que un ángel estaba cantando. Qué bonito. Sí, son recuerdos pues bastante gratos y como te digo, pues por la familia Vieco hay una tradición de pintura y de escultura muy representativa, Bernardo Vieco y toda esa música de la familia. Nosotros teníamos alrededor de la abuela muchas tertulias y las fiestas familiares era sacar todos los instrumentos y ponernos a cantar la música de los compositores de la familia, que hay muchos, y con composiciones inéditas, variosísimas que el país no ha conocido, que solo las cantamos en las tertulias familiares. Sigamos con nuestra historia con Teresita Rivera Ceballos, llega a Medellín y estudia licenciatura en educación. ¿Por qué no, digamos, Teresita Rivera, estudiar algo de arte o de música? Siempre los temas sociales fueron como mi predilección. Desde que estaba en el colegio, hacía parte de los grupos juveniles y hacía una tarea con la parroquia y con el colegio, entonces fui forjando como ese liderazgo desde muy joven, pero mi interés era más por el área social. Por eso hice una carrera que tuviera que ver con el área social y con la educación. Me parecía que desde ahí también podía aportar mucho a esta sociedad. Trabajé mucho con organizaciones, con universidades, formé maestros en casi todo el departamento trabajando con las universidades. Pero finalmente, en el 2005, quise hacer como un alto en el camino. Estaba trabajando con universidades en proyectos, pero conocí unas realidades muy cercanas que tienen que ver precisamente con la invitación que nos estás haciendo a hablar del proyecto Barbacoa Tiene Viva. Y son unas realidades que me conmovieron mucho y que son muy dolorosas para la ciudad. Y fue conocer de la mano de Jorge López Zapata y de otros artistas esa zona tan álgida y tan desprotegida y tan olvidada que es Barbacoa. En ese año nosotros empezamos a conocer muy de frente las necesidades en particular de niños y jóvenes que vivían en el centro de la ciudad, en esa zona llamada Barbacoa, que en ese momento era el Bronx, y eran niños que no tenían oportunidades, niños que solo podían salir de sus casas, no tenían espacios donde jugar, jugaban en la calle alrededor de la zona donde había microtráfico, donde había prostitución y muchas otras condiciones de vida muy difíciles. Y fue así como empezamos a pensar como profesionales, un grupo de amigos que teníamos una necesidad y un deber con esta sociedad, y era aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestro saber, desde nuestra experiencia, algo para que esa realidad descambiara. Y fue así como nació la corporación. La corporación Ítaca. Yo creo que para la mayoría de habitantes de Medellín o de Antioquia, logramos identificar el centro de Medellín como un espacio muy importante, un espacio económico donde hay muchos negocios, un espacio de la cultura, la mayoría de agotaciones teatrales están en el centro de la ciudad, pero también en el sentido de muchos problemas, de muchos problemas sociales. Y yo creía que de lo que menos logramos nosotros identificar es la gran cantidad de personas, y en este caso lo menciona Teresita Rivera, de niños que viven en el centro, que habitan el centro de la ciudad, pero no solo, digamos, los edificios que están en la avenida La Playa, en la carrera Sucre, o los que se han construido cercanos a la placita de Flores, por ejemplo, sino que en zonas como esta de Barbacoas, y para que vamos ubicando a los oyentes, estamos hablando de un sector en la carrera Palacé, las calles Perú, la calle Bolivia, la calle que se denomina Barbacoas, que es un sector que en los años 50, 60, pues como en muchos lugares del centro, pues era muy importante por sus hoteles, por su comercio, pero que fue también, digamos, como especializándose en otro tipo de cosas, y se fue llenando como de problemas sociales, de microcráfico, de inseguridad, pero también allí hay una gran cantidad de, por ejemplo, de inquilinatos. Entonces, ahí están unas circunstancias, digamos, especiales. Ah, bueno, hay algo que leía en el artículo también que se cita, y es que quizás hubo un desplazamiento de muchas de esas problemáticas que tenían en Guayaquil, como que se fueron desplazando también a esta zona de Barbacoas. Digamos que eso es como un contexto que podemos hacer para hablar de esas problemáticas que encuentra usted y que encuentra la Corporación Ítaca en este espacio de Barbacoas. Sí, precisamente a raíz del incendio del Pedrero, toda la población que había, incluso homosexuales y travestis, de los que habla mucho el libro de homosexuales y travestis del viejo Guayaquil, en su libro Walter Bustamante y Elkin Naranjo, eso fue un desplazamiento intraurbano, todo ese proceso de gentrificación y todo lo que sucedió alrededor del cambio de la sede administrativa también de la Alpojarra, desplazó a otros lugares de la ciudad, a esas personas que trabajaban de manera formal o informal. Entonces, Barbacoas era una zona de familias restantes, de personas adineradas, había muchos espacios de comercio que hemos identificado, pero que también al llegar estas nuevas personas también se fueron desplazando a otros lugares, los habitantes de Barbacoas, las familias dejaron sus casas y se fueron a vivir o al poblado o a laureles a otros sitios donde no existieran las condiciones que estaban en ese momento. De hecho, como tú decías, ahora hay muchos inquilinatos en la zona, nosotros empezamos a celebrar la Navidad con los niños hace 15 años y empezamos con 35 niños. Y el año antepasado, antes de la pandemia, la fiesta tuvo que ser con 230 chicos. El cambio pues se sabe es mal, empezando porque no solo son los chicos que viven en los inquilinatos, sino en los alrededores y la población migrante venezolana, que es muy, muy fuerte en la zona, muy fuerte. Ha mencionado, Teresita Rivera, algo que es muy importante tener en cuenta dentro de la descripción que podemos hacer de Barbacoas y del trabajo que está haciendo la Corporación Itaca, la Galería Divas, y es la presencia allí de personas trans, por ejemplo, que se ha vuelto, digamos, como una característica del lugar. Sí, de hecho, pues esa es una condición que ha tenido esa calle desde hace muchísimo tiempo, precisamente pues a raíz de que Guayaquil dejó de ser el centro donde ellas trabajaban y prácticamente la calle Barbacoas, la parte baja, recordemos que Barbacoas tiene tres sectores. Ahí está el sector de arriba, que es lo que comúnmente reconocemos como el machete, que es donde es la rumba gay, la rumba lesbiana, la rumba LGTBI, donde rematan las marchas del orgullo, en fin. Hay una parte media que queda detrás de la iglesia metropolitana, que también es otra diagonal pequeña, y está la parte baja, que es ya la Barbacoa parte baja, que nosotros le llamamos a veces el Bajo París, y es precisamente donde hay condiciones donde las chicas trans ejercen la prostitución. Nosotros llegamos precisamente a lo que ahora es el espacio cultural diva, a un espacio que era habitado por ellas, era un bar que llevaba muchos años, y ese espacio lo compró una persona que se llama Miguel Gallardo, lo compró a ciegas desde Estados Unidos, y él no sabía ni las condiciones de la calle, ni que era el bar donde las chicas trans iban a rumbear. Sin embargo, cuando llegó y las chicas dijeron, bueno, este es el rumbear de nosotros, pues una persona no es igual, una persona de acá, de la ciudad que conoce el territorio, a una persona que viene nueva, y que va a identificar un territorio que no conoce, sin embargo tenía una mente muy abierta, y como todos sabemos en Estados Unidos, en el Bronx, muchos lugares se transformaron, pequeños espacios como lo que es el espacio diva, como bar, se transformaron en galería de arte. Entonces él con esa mente abierta, él quería hacer de divas un espacio cultural, y fue precisamente el momento, hace tres años y medio, cuando se encontró con Omar Ruiz, docente investigador de la Fundación Bellas Artes, que estaba haciendo un recorrido con Jorge Alonso Zapata, buscando unos muros que nos habían autorizado para pintar con los chicos de la zona. Entonces ahí fue donde se encontró Omar, con una ex alumna de Bellas Artes, que estaba asesorando y acompañando a Miguel, en la decoración del espacio. Y fue ella quien invitó a Omar a conocer el espacio. Entonces ese fue como el inicio y el detonante, porque Jorge cuando vio el espacio dijo, wow, esto está perfecto para una exposición mía. Miguel conoció el trabajo y así empezó todo. Ya llevamos 36 exposiciones desde ese momento y nuestra corporación ITACA es la encargada de hacer toda la activación cultural. Hay una frase que me encuentro en el texto de Raúl Álvarez Lara y es, el arte es un vehículo de transformación de la sociedad. Hablemos de ese concepto, Teresita Rivera, que nos permite entender el trabajo que están haciendo ustedes con la corporación ITACA, con DIVAS, en este sector de Medellín. Bueno, con respecto a eso, quiero contarte que precisamente uno de los objetivos principales que teníamos con la activación del lugar era hacer del lugar un espacio muy incluyente. La idea no era desplazar del lugar a las personas trans que habían estado transitando durante tantos años por el lugar, sino que queríamos incluirlas en la mayoría de las activaciones que queríamos realizar. De hecho, en ese momento, DIVAS es un referente no solo para la comunidad trans, para las chicas trans de la ciudad, sino también para la diversidad en general. Somos un espacio diverso, incluyente, que además tiene tres ejes curatoriales que son muy importantes y que son los que guían toda la activación y son cuerpo, erotismo y territorio. Porque es que somos una galería autogestionada en contexto y valorando mucho el territorio porque realizamos mucho trabajo con la comunidad que está en todo el contexto. Además de lo novedoso, lo raro, distinto, que puede hacer para la comunidad que habita en este sector, el hecho de encontrar unas exposiciones, unos talleres de dibujo, de pintura, esas actividades culturales que ustedes están desarrollando allí. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ha sido ese encuentro entre ustedes, entre todos ustedes? Bueno, inicialmente te cuento que la acogida de los habitantes de la ciudad ha sido muy importante para nosotros. De hecho, en nuestras activaciones anteriores a la pandemia teníamos un público cautivo ya donde en una inauguración iban 100, 150 personas y siempre la gente iba porque sabía que iba a encontrar una buena exposición o un buen conversatorio. Incluso personas habitantes de la zona también nos visitan y nos acompañan en las diferentes activaciones. Todo eso ha sido posible porque hacemos un buen proceso, creo yo, de difusión, pero a la vez porque estamos respondiendo a una necesidad en la zona de un espacio que garantice las libertades de las personas con el respeto, con el reconocimiento de la otredad, con el respeto por la diferencia y por el desarrollo de la libre personalidad. Todo eso ha hecho que nuestro público está concentrado no solamente en las personas de la zona y en las chicas trans, sino también con artistas que vienen de otros lugares, personalidades del mundo del arte, curadores. Tener la posibilidad, por ejemplo, de hacer exposiciones de artistas emergentes, de artistas de mediana trayectoria, de larga trayectoria, darnos el lujo de tener un curador como de Soma Ruiz, que ha sido un gran coexipero, pero que a la vez nos ha permitido valorar el sentido de una experiencia que se hace también académicamente, ¿cierto? Tiene un sustento académico muy fuerte, pero a la vez también tenemos la posibilidad o hemos tenido la posibilidad de tener artistas y curadores invitados especiales, como la maestra Flor María Bufol, con la curaduría de Solas de Giraldo. Tuvimos también alianza muy importante con la Biblioteca Pública Piloto y con Carlos Uribe como curador de una muestra muy especial que se hizo con fotografías antiguas de Benjamín de la Calle que reposan en la Biblioteca Pública Piloto, en un diálogo muy interesante que realizó Carlos como curador con las fotografías actuales de las travestis de esta época de Juan Fernando Espina y es una exposición que ya ha estado itinerando por otros lugares. Otro aspecto muy importante, ah, bueno, también hemos tenido a Óscar Roldán como curador invitado en dos exposiciones y a Juan David Quintero Arbeláez. Otro asunto que me parece muy importante resaltar es que Divas como organización en nuestra alianza con la Corporación Itaca ha posibilitado en estos tres años tener alianzas estratégicas muy importantes y yo quiero resaltar una alianza que tenemos con la Fundación Bellas Artes precisamente y es que durante tres años consecutivos hemos participado en el circuito fotográfico de la ciudad. Además, hay una alianza con Casa Tres Patios que también es un lugar muy querido por todos nosotros en el sector cultural. En Casa Tres Patios vienen residentes, artistas residentes de todo el mundo y aquellos artistas que han tenido la posibilidad de o que quieren indagar más acerca de las comunidades LGTBI y tienen algún proyecto interesante nos buscan para trabajar con nuestros colectivos y hay una colectiva que se llama Antioquia Trans liderada por Danisa Acevedo y con ellos hemos hecho trabajos de investigación y trabajos artísticos también. También tenemos una alianza con la alianza francesa también nos ha patrocinado en la Fiesta de la Música por dos años consecutivos y hace un año hacemos parte de la alianza cultural por el centro Caminá para el Centro. Son alianzas muy poderosas que nos han permitido visibilizar mucho el trabajo pero que también nos han posibilitado mostrar cómo desde el arte se hace resistencia cómo el arte posibilita esas transformaciones que la sociedad necesita y desde ese lugar nos miramos. Precisamente el año pasado participamos diseñamos una campaña en la que participó el Museo de Antioquia Caminá para el Centro la Casa Centro Cultural que también es un lugar cercano a nosotros está en nuestro radio de acción y que como aliados pensamos que es necesario unirnos para trabajar juntos y transformar todos estos espacios hicimos una campaña que se llama En la calle C y algunas de las fotografías de esa campaña estuvieron en el circuito fotográfico el año pasado con fotografías de José Vecino. Teresita Rivera invitada al programa Radián Voces de Color y Música estamos hablando de la corporación Ítaca de Vivi Babas y de esta activación cultural que se está haciendo en el sector de barbacoas en el centro de Medellín. Esta pandemia Teresita Rivera pues ha hecho que las instituciones culturales busquemos alternativas para poder seguir existiendo seguir vivas trabajando ¿Qué ha cambiado con ustedes en la corporación y con vivas que han tenido que hacer para continuar con su labor? Carlos todos tenemos claro que el sector cultural ha sido uno de los más brutalmente golpeados en esta pandemia la entidad el lugar funciona como barro y los barros fueron primeros en cerrar nosotros al momento de iniciar toda esta locura teníamos la programación de todo el año de exposición tuvimos que cerrar casi por seis meses y cuando se dio la posibilidad de apertura con reflexiones obviamente con todas las medidas de bioseguridad lo han logramos pues la promoción de la alcaldía para seguir funcionando se creó bien como cafetería porque antes era solo bar entonces para tener la posibilidad de abrir más temprano vender café vender otro tipo de cosas distintas a licor logramos la autorización es decir estamos trabajando con las exhibiciones que teníamos plazadas del año anterior pero hemos logrado hacer cinco de ellas con una asistencia de público variado poco pero la gente entendió que como en el lugar no caben más de 30 personas a la vez después de que logramos tener hasta 100 personas se van en pequeños grupos la gente empieza a ir desde las cuatro de la tarde un grupo a las cinco de la tarde otro a las seis otro y así hasta los horarios establecidos para el cierre dependiendo pues de las novedades que van surgiendo en el día a día y la otra manera no es tanto reinventarse es aprovechar o saber aprovechar como las ventajas que tiene la internet y empezamos a realizar muchas activaciones por internet de manera que por ejemplo ahora estamos haciendo no solo que transmitimos algunos de los eventos sino que también hacemos nuestros conversatorios con los artistas y eso nos ha posibilitado también vincularlos con públicos de otras ciudades con públicos de otros espacios claro esa es yo creo que la gran aprendizaje o ganancia que hemos tenido con este tiempo de pandemia es poder llegar a unos lugares donde antes no llegábamos una persona en cualquier lugar del mundo puede ver nuestras charlas conversatorias o invitar a personas de otros lugares que difícilmente podríamos traer de manera presencial para terminar el programa Teresita Rivera quiero invitarle para que nos deje algún dato una red social o un sitio donde puedan los oyentes ver lo que está haciendo tanto la corporación o divas en este momento arroba de gallery at divas son nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram no quisiera terminar el programa sin contarles que de todas maneras a nosotros nos nos interesa mucho que la gente sepa que también desde la academia se está trabajando en procesos muy interesantes uno de ellos tiene que ver con la fundación bellas artes con la UPV el Pascual Bravo y nuestra corporación a raíz de un proyecto que ganamos con el ministerio de la ciencia donde estamos iniciando un proceso que se llama resistencias prácticas de resistencia y valores identitarios en barbacoas una deuda que la academia tiene con la ciudad para visibilizar toda esa problemática de barbacoas pero también a la vez para visibilizar talentos tú no te alcanzas a imaginar la cantidad de talentos que hay en la zona y bueno como es un proceso que apenas se está iniciando yo creo que en un programa más adelante podríamos hablar del asunto porque me parece que es bastante interesante otra cosa antes de irnos es que también hemos logrado participar en foros nacionales e internacionales en foros virtuales hemos sido convocados por varios museos un museo en Canadá y el museo nacional en Bogotá que también tiene el interés de traer exposiciones a vivas y de que Ibas vaya al museo nacional a contar la experiencia entonces pienso que esto es el resultado de un trabajo en equipo de un trabajo que se está consolidando en la ciudad y obviamente pues del público que siempre nos nos acompaña y que está con nosotros inmensamente agradecida con todos quedamos en deuda entonces con Teresita Rivera con Divas con la corporación Ítaca para que en una próxima ocasión podamos hablar nuevamente de esos temas que nos anunciaba al final tan importantes la investigación que se está haciendo con la participación de varias universidades y también pues esa noticia que nos da con el museo nacional que es bien bien importante no solo para Divas sino para la ciudad y la cultura de Medellín muchas gracias Teresita Rivera por estar con nosotros en Voces de Color y Música Carlos a ti muchas gracias por la invitación y la audiencia también por escuchar la sociedad de mejoras públicas de Medellín y la fundación universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música un programa radial para hablar del arte y sus creadores escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el sistema de radio educativa de la ciudad de Antioquia y los domingos de la ciudad de Antioquia y los domingos en el sistema de la ciudad de Antioquia